El ex jefe que renunció a su cargo el 17 de noviembre cuando se supo que era investigado por asuntos internos fue imputado por revelación de secreto especialmente agravado. El caso comenzó con un presunto contrabando de materiales para la remodelación del estadio municipal Mario Villa de Melo desde Brasil, por el que fueron imputados un cabo del área de investigaciones de la policía de Cerro Largo y un funcionario de OCE. Ambos también fueron imputados por la tala de un monte que no les pertenecía y la venta de leña, en una maniobra que superaría los 60.000 dólares. Este jueves fue imputado el ex jefe José Adán Olivera, a quien se acusa de haberle avisado al policía que estaba siendo investigado. Se formalizó, como les decía, a una persona por un delito de revelación de secretos, ya que existían elementos para la fiscalía para llegar a esta instancia y bueno, la investigación va a seguir, se puede modificar eventualmente esa calificación, no lo sabemos, va a depender de todo esto que se está investigando. No se dispuso prisión preventiva, se aplicaron medidas cautelares de baja intensidad, como la obligación de fijar domicilio. ...